Todas las babies llegan al party Una paisita, otra de Cali Otro flow, exótica Miami Todas los gatos buscando a la mami Todas las babies llegan al party Una paisita, otra de Cali Otro flow, exótica Miami Todas los gatos buscando a la mami Las chimitas saben dónde están Que peleen la nalguita como Chin-chan Se sientan en la silla del huracán Viper, viper, no confíen na' Hoy estos verdes son de botella Me llega a la casa, dulce de la entrega Carolina, Cate y Marcela Todas las boutiques, todas marguielas